¡Suscríbete! 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 lo confirma, dice, ha decidido salir a buscar más minutos y más oportunidades ha sido un gran profesional mientras lo hayamos tenido que sería decir, mientras lo hemos tenido con respecto al calendario, dice que el calendario es muy exigente necesitamos que la gente participe hay cansancio, fatiga, es importante que la gente participe y se sienta importante, hay mucha plantilla y hay que ir rotando, se refiere sobre todo a Jordi Alba, Piqué todos estos que ahora no están jugando tanto, ¿no? Así que bueno, esto es un poquito lo que ha dicho Xavi Hernández, así pinceladas a grosso modo, sobre todo lo importante es no confiarse mañana mañana es un partido clave para el Barcelona, porque evidentemente este es un grupo muy difícil y no puedes estar coqueteando con los equipos teóricamente inferiores, que solo hay uno básicamente, que es el Victoria Pilsen de mañana, mañana el Barça tiene que ganar y por ejemplo esperar una de dos o que el Bayern le atice al Inter y el Inter contra el Bayern no gane ningún partido le cueste ganar al Victoria Pilsen o empate alguno y se descarten Victoria Pilsen en el Inter de Milán, o quizá preferimos ser más agresivos y preferimos que los dos mañana empaten y que el Barça gane y ya lo ponen los líderes de grupo y empezar a tener una serie, una pequeña ventaja con respecto a Bayern e Inter, ¿no? que son van a ser equipos que nos va a costar muchísimo doblegar, especialmente en su estadio. Así que bueno señores, Xavi está confiado, pero considera que hay que ser humilde, también ha utilizado la palabra humildad, hay que tener humildad por más que te creas el mejor para poder ganar porque esto es la Champions señores, esto es la Champions, esto no es un torneito de verano ni cualquier mandanga y milonga, mañana el Barça tiene que realmente salir como si quisiera meterle 30 goles al Victoria Pilsen, esa es la energía que quiero ver que no es lo mismo que decir que le va a meter 30 o que espero que le meta 30 o que no estaré satisfecho si no le mete 30, no, lo que quiero decir es que salgan a comérselos, que realmente notemos en su forma de jugar y de actuar a todos y cada uno de los miembros del equipo, les notemos esta sensación de que realmente este año la Champions sí es un torneo que queremos dar muy buena imagen, porque el año pasado vimos una imagen patética, patética, hay que decirlo, habrá gente que dirá, no, no se puede criticar, no señores, hay que saber criticar, el pensamiento crítico existe para algo y es para mejorar, el que no sabe criticar nunca tendrá capacidad de mejorar, bueno señores, lo vamos a dejar aquí, nos veremos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Cule, hasta la próxima. Gracias.